Lo bueno del trailó es que no hay ninguna que sea fácil. Todas tienen su interpretación, bien por la colocación noreste o bien porque el verde exactamente no lo habías percibido como debías, y bueno, la curva de nivel, todo cuenta y no es tan fácil. Es una modalidad bastante profunda y a mí me parece que es súper técnica. Lo divertido es eso, que luego cuando lo comentas has aprendido un montón. Aprendes durante y después de la carrera. Y destaca la gente que tiene más paciencia, tranquilidad y que no se deja llevar por las primeras impresiones. ¡Gracias!